En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Residentes de Caridubana iniciaron vigilias para proteger sede de Fundación Carmen Virginia Martínez. Se llevó incluso las botas de los trabajadores, palas, y eso no es material criminalístico. Entonces, queremos que toda la comunidad se aboque a esto porque es un beneficio para todos. Ahí hay material como para recuperar 100 casas más. Que si dejamos que la Guardia Nacional se lo lleve, ustedes para nada es un secreto que eso se va a perder. También estamos siendo afectados fuertemente, porque incluso estamos siendo hasta reprimidos por los cuerpos de seguridad que vienen y amedrantan a las personas. Cuando en verdad todos somos pescadores, para nada es un secreto. Aquí todo el mundo hace su faena de pesca. Entonces estamos cansados ya de que ellos vengan a tomar represalias contra los que tenemos aquí ya construidos. Recuerda que esto fue una fundación y bueno, están pasando sus problemas. Nosotros lo estamos apoyando porque en verdad damos fe de que son gente trabajadora. Y no sabemos por qué el gobierno ahora se ha encargado de encochinarlo. Damos fe de que son una buena familia y han hecho bastante por el pueblo. Y no vamos a permitir que venga ningún comandante de Caracas a llevarse lo que es de nosotros. Porque esto fue una donación para Cari Urbana. Es sencillo, el dueño es en la comunidad. No la Guardia ni la fundación como tal. Porque la fundación hizo la donación. Ya nosotros nos vamos a encargar de eso. Cuando toque su momento, bueno, tocará abrir ahí y terminar con el proyecto de remodelación de casas. Por lo menos que hay bastantes casas que están deterioradas. Y el lastillero, que es el lastillero que es inconcluso, ese también. Aquí hay bastantes cabilleros, carpinteros. Habemos bastantes manos de obra que sin un interés monetario podemos aportar el granito de arena para que combinemos con el trabajo ya comenzado. ¡Uniación! 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 Estamos aquí luchando para que esto no se acabe. Porque aquí no tenemos que estar pendientes sino de la fundación. Más nada. La comunidad. La comunidad. La comunidad. La comunidad. Y la comunidad nos va a permitir. La comunidad nos va a permitir que esto se acabe. Alcalde Alcides Goitía afirmó que a Cari Urbana no ha llegado ningún caso de coronavirus. El alcalde de Cari Urbana, Alcides Goitía, afirmó que ninguno de los con nacionales que arribaron recientemente a la localidad presenta evidencias de portar el coronavirus. Con esa aseveración, el burgo maestre le salió al paso a la ola de rumores que desató con la llegada de nueve venezolanos a territorio cariurbanense, procedente de distintos países quienes se encuentran en un albergue habilitado por la alcaldía para recibirlos con todas las previsiones sanitarias del caso. Señaló Goitía que estas personas vienen de cumplir satisfactoriamente con una cuarentena en el estado Táchira y luego hicieron lo propio a su llegada a Falcón y en ambos puntos de su trayecto arrojaron resultados negativos en las pruebas que se les han aplicado. Dijo que para la tranquilidad del pueblo de Cari Urbana, si los médicos que atienden a estos ciudadanos lo autorizan, este mismo martes les podrían dar de alta para que sean recibidos en sus casos. La alcaldía de Cari Urbana ejecuta labores de achique y limpieza de bocas de visita. La alcaldía de Cari Urbana intensifica la limpieza de bocas de visitas y destape de drenajes con el servicio de dos camiones vacún, atendiendo a las solicitudes de comunidades del municipio, abordando inicialmente las calles 4, 5, 7, así como la vereda 49 de Antiguo Aeropuerto y el sector Ezequiel-Samor. En este sentido, la directora de Desarrollo Local, Ingeniero Mayra Quiñones, informó que por lineamientos del alcalde Alcides Goitía, las cuadrillas realizaron el trabajo de achique y limpieza en más de 18 bocas de visitas de estas comunidades. Quiñones señaló que en estos sectores donde se realizan intervenciones, estas bocas de visita tienen muchos años de vida y útil con sistemas de aguas hervidas muy colapsados. Para finalizar, reiteró que la alcaldía de Cari Urbana continuará trabajando en la limpieza de drenajes, bocas de visitas, limpieza de sumideros, canales y espacios públicos como parte de las labores preventivas para evitar la propagación de enfermedades, especialmente del COVID-19. Niños del Liceo Nacional Bolivariano Benedicto Mármol reciben arroz y pasta solo en el PAE, denunciaron representantes. Padres representantes y vecinos de la urbanización Jorge Hernández se concentraron para hacer público el descontento por la dieta no balanceada en la entrega de comida diaria a los estudiantes de dicho plantel. Manifestaron que el profesor que ejerce de supervisor circuital tiene la responsabilidad de revisar los alimentos que ingresan al Liceo Bolivariano y no lo hace. Vecinos del sector se sumaron a la protesta aludiendo que, como testigos, pueden dar fe del menú irregular que reciben los niños y que, aunque las líderes de los consejos comunales del sector 1 y 2 de Banco Obrero conocen el contexto, no crean estrategias para solventar y evitar que se desvíe la comida que ingresa a esta entidad educativa. Y así llegamos al final de su noticiero que pasa. Un gusto acompañarlos de parte de nuestra planta televisiva del canal 6 de Intercable. Les deseamos que tengan un feliz día y que no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba falconia.tv. Recuerda, la salud empieza y termina por ti. 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 Gracias.